Hoy invitamos a todos los testigos electorales acreditados para que desde el inicio del cierre de la votación empiecen a transmitir en vivo con sus dispositivos hasta el final, hasta que tengamos el resultado del formulario E14 que podamos subirlo a las redes sociales y de esta manera garantizamos la mayor transparencia del proceso electoral. Bueno, esto nos va a permitir aceptar el resultado, sea cual sea de la primera vuelta y seguramente de la segunda vuelta presidencial. La democracia es de todos. Cuidémonos.